...quieran contribuir, como me explicaba su marido Anthony, a que las cosas sean distintas. Entonces, ¿por qué no? Vamos entonces a pasar al set donde están los jóvenes para escuchar una de sus producciones. Adelante, señor director. Oye, el party te encendió, la pinta está llenada, pero es contigo solita que quiero quemar. La limpa se me pega, mi corazón se acelera y me dice a Roby lo que quiere vacilar. Prefere que me busques, échate pa' acá, pa' llévate el parroquial, o sea que bien le va a pasar. Nos tiramos para listos, volar y rambalar, como un tira que te guste, lo mejor te voy a dar. Déjame por la mañana, con mambo y salchichón, pero póntame bien lindas, pa' llenarse de excepción. A disfrutar con rojo, vamos pa' el maletón, con esto lo buscamos y desviando un montón. Este rey es para el chulo recto, J. King's like a rap con el cueco. Mami, vete sin tu piel, yo estoy lleno, pa' hacer realidad con tus sueños. Cuando aterrice la zona, vamos directo a la espada y yo, hey, a buscar una habitación. No a la pierna que vamos a tener tú y yo, hey, con la música buena bailando en la disco. Mami, no te lo pierdas, ya tú sabes, la tinta es más mortal. Y con todo el corillo vamos a gozar. Mami, no te ganas, no te gusta, ya tú sabes cuál es la, el plan, el plan, el plan, el plan. No te pides y malas y vámonos a gozar. Rosas, rosas, rosas Te dejan mi tren a perfil, ustedes me conocen Yo la Nopeita es que graba en el closet El que suena en tu gocina, de tu cocina Invitando a las viejas, disfrutando de la vecina Yo tengo una menor que se llama mi princesa Yo tengo una menor que se llama mi princesa Ponme en la tele, ella nunca se despega Ponme en la tele, ella nunca se despega Y acoge el control y cambia los canales Pa' ver a la embragia, a su amiga avisarle Cantándole con calma, trola, short Ponme un poquito más bien, cabrón Vámonos hasta abajo de tu cuerpo, estoy frustrado Un, dos, tres, probando, probando El del micrófono no está sonando Un, dos, tres, probando, probando Mami yo sé que no sé escucharte en la radio Pa' mí me acabaste de ver la tele Mami no te hagan a tocar, no te he pedido La patria tropical Mami no te hagan a tocar, no te he pedido Sabes cuál es el plan El plan, el plan, el plan, el plan No te querés más y vámonos a gozar Gozar, 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 gozar Gozar, gozar, gozar Gozar, gozar, gozar Gozar, gozar, gozar Gozar, gozar Gozar, gozar Que vuelvo como para la playa Pa' que se te baje el estrés Con J.G. Capita y O.J. Guerrero No hay mal, no, casa, tipo en la TV Dajabón, Dajabón Vamos pa' la jabón Ya tú sabes, con el rock de la pino Terminamos con el río de Icaje Dime cómo quedas una sola se imagen Dime... No hay mal, no hay mal No hay mal, no hay mal Pero no hay mal Pa' tomando la noche Siempre nos robamos yo Cuando le metíamos slow Cantando en la pinta Ay, tú sabes, contento, bonita Mami, chula, bote bonita Pa' tirar los guantes corto, pa' traerle la hermita Yo sé carita encina, como salgo en la repita Tú sabes, con el rap, no me hagas que lo repita Mami, no te ganas ronda, tú sabes, cual es el rap El rap, el rap, el rap No te quede animar y vámonos a gozar Gozar, 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 gozar Gozar, 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 gozar Gozar, 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 gozar Gozar, gozar, gozar Tú sabes, ¿cuál es el rap? El rap, el rap, el rap Vámonos a gozar, gozar, gozar Gozar, gozar Yeah Bravo Bien Bueno, esta presentación ya vamos a despedir a los muchachos Realmente me gustó muchísimo Y miren que yo soy un viejito Me decía que ustedes querían aprovechar para enviarle un saludo a quién? A talento y juventud Eso es una fundación en Dajabón que estamos apoyando muchísimo Y también mandarle un saludo a todos los fanáticos y a todos los que nos apoyan A todos los que nos apoyan, un saludo para ustedes y también Feliz Navidad a todos nosotros y a todos los que nos están viendo Los que nos apoyan a todos los fanáticos y a todas las mujeres también No De verdad que me ha encantado por compartir con ustedes me sacaron a mí un viejito y me han puesto me han hecho joven esta gente llegó el momento de las deportivas donde analizamos los temas deportivos nacionales internacionales y ahora está en el set con el resumen ahora en cómo está todo después de todo bueno de la que sí